¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Continuamos desarrollando nuestra serie Matrimonios en Crisis en una Sociedad a la Deriva. Nuestro tema de hoy tiene que ver con el divorcio. La semana pasada estuvimos hablando acerca del adulterio y quedamos justamente en si era necesario terminar en divorcio. Y por eso hemos querido traer el tema del divorcio, un tema controversial, un tema que muchos piensan no está muy claro en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien Elaine. Y de nuevo con otro tema que yo creo que va a despertar muchas inquietudes, quizás hasta dudas en algunos, pero la idea es poder ilustrar a nuestro público acerca de lo que la palabra de Dios dice en cada uno de estos temas. ¿Por qué muchos aseguran que este tema no está tan claro en lo que es la palabra de Dios? Bueno, yo creo que es desconocimiento de la palabra. La verdad es que el tema ha sido controversial, pero no está confuso en la palabra. Si yo puedo despegarme de la parte emocional que este tema tiene, entonces yo probablemente pueda ver con claridad qué es lo que Dios dice. Porque hay mucho que Dios dice si podemos juntar todo el Antiguo y Nuevo Testamento para ayudarnos a ver qué es lo que Dios dice acerca del divorcio y rematrimonio, que siempre es una consideración en estos casos. Definitivamente. Existen, Miguel, diferentes posiciones dentro del pueblo de Dios con relación a este tema. Un solo autor dedica unas 400 páginas al análisis de cuatro posiciones diferentes que existen. Y esas posiciones van de no divorcio por ninguna causa a divorcio en caso de adulterio solamente. La tercera es divorcio en caso de adulterio y algunos otros casos como es el abuso físico, la violencia. Y la cuarta posición es una totalmente liberal, que es la de divorcio por cualquier causa. Como vemos, el pueblo de Dios está dividido con relación a estas diferentes opiniones. Así es. Yo creo que cuando nosotros hacemos del divorcio un pecado imperdonable, nos fuimos a un extremo. Cuando nosotros hacemos el divorcio una viabilidad, algo posible, una alternativa para cualquiera de los casos que los matrimonios viven hoy, nos fuimos a otro extremo. Y lo que nosotros necesitamos hacer es ver lo que la palabra de Dios dice. Y algo que quisiera decir desde el principio es que para aquellos de ustedes que nos escuchan y que han pasado por esta experiencia, no estamos aquí tratando de juzgarlo. Nosotros no estuvimos ahí en su momento cuando esto se dio, de manera que esa no es la intención. Pero sí estamos tratando de informarlo con relación a lo que la palabra de Dios dice. Dios no quería el divorcio que quizás usted tuvo cuando lo tuvo. Pero si ya pasó, Dios tampoco quiere el divorcio de lo que usted tiene ahora. De manera que queremos contribuir a traer luz acerca de este tema para que independientemente de cuál sea la situación en la que se encuentre, usted pueda preservar lo que tiene en el momento actual. Y si encuentra que violó el estándar de Dios, que se pueda arrepentir y pedirle perdón a Dios y a las demás personas que tenga que hacer. Definitivamente. Ciertamente hay pocas familias que no les haya tocado vivir la experiencia de un divorcio, ya sea de forma directa o indirecta. Tú dices que a la luz de la Biblia este tema no debería ser confuso. ¿Qué nos tiene que decir la palabra de Dios con relación al divorcio? Mira, yo creo que para comenzar a amplio y luego ir como estrechando nuestro análisis, cuando tú tomas los evangelios y tú tomas 1 Corintios 7 en particular, cuando Pablo está respondiendo preguntas muy específicas que aparentemente le habían enviado en una carta previa, y cuando toma lo que el Antiguo Testamento dice, yo creo que tú tienes un cuadro bastante claro de lo que Dios dice. Y yo te podría decir que cuando tú pones toda esa información junta, tenemos una idea de lo que Dios quiere decirle a aquellos que pensaban que los cristianos no debían casarse. Había gente que pensaba eso y le mandaron a preguntar a Pablo sobre esto. Había algunos que pensaban que aún después de casado era preferible abstenerse de tener relaciones. Y Pablo habla acerca de eso en 1 Corintios 7 de forma muy particular. Pablo le habla a los solteros, le habla a las viudas. Pablo le habla a aquellos que pensaban que se podían divorciar por cualquier cosa. Le habla a aquellos que ya estaban casados y que estaban pensando en divorciarse. Le habla a las vírgenes, le habla a los divorciados que ahora están pensando en recasarse. 1 Corintios 7 tiene respuesta prácticamente a cada una de esas preguntas que yo te acabo de mencionar. Junto con eso, si tú tomas entonces lo que Cristo dice acerca del matrimonio, en los evangelios tenemos una buena idea de cuándo Dios permite el divorcio. Déjame leer este texto de Mateo 19, comenzando en el versículo 3 hasta el 12, que es bastante largo, pero yo creo que vale la pena en un programa como este tomarnos el tiempo. El texto dice, Ellos le dijeron, Entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió divorciar a vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, Si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, No todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Lo que Cristo dijo no lo entendieron, pero no lo entendieron porque, ¿qué es lo que el texto dice? Que vinieron a probarle. Si tú vienes a probar a Cristo, tú no vienes a aprender. Y cuando no vienes a aprender, no importa lo que yo te diga, tú viniste con una agenda preconcebida. Y ellos se quedaron en el aire. Eso fue. Miguel, en el bloque anterior trajiste la cita de Mateo 19.3.12, y la leíste completa, un poco extensa, pero no llegaste a explicar. Y te salía yo con la pregunta de si contempló Dios el divorcio como una posible opción desde el principio, o todo surgió como fruto de la caída. Bueno, cuando Dios crea a Danieva, no había en su mente una opción. Él creó un hombre, creó una mujer, el uno para el otro los consagró, uno para el otro, sin ninguna opción potencial en su mente. De lo contrario, hubiese creado más de un hombre o más de una mujer. Dios los instala, vamos a decir, como regentes de la creación para que le fueran sus representantes, y le dice, crecer y multiplicados, sojuzgar la tierra y ejercer dominio sobre los peces del mar, las aves de la tierra y sobre toda la bestia del campo. Y Dios le dio ese mandato a ambos para que pudieran ser regentes de la creación. Sin embargo, Eva actúa por sí sola, viola las disposiciones de Dios, y ahí comienza entonces el pecado a hacer estragos. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Bueno, Eva es sancionada, Dan es sancionado, la serpiente es maldecida, la tierra es maldecida, y déjame leerte un poco de lo que Dios dijo ese día. Dios maldice a la serpiente, le dice, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso es a la serpiente. A la mujer Dios la sanciona por haber violado su disposición, y le dice, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Esa parte ahí es nueva, eso no estaba antes de la creación, te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo. La tierra es maldecida, y entonces Dios dice, maldita será la tierra por tu causa, espinos y abrogos te producirá. Y finalmente Adán, como cabeza de la relación, es sancionado también. Y dice, con trabajo comerás de la tierra, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, etcétera, etcétera. Ahora hay toda una nueva condición, producto de la caída, y no solamente Adán es sancionado, Eva es sancionada, la tierra y la serpiente son maldecidas, la relación Eva-Adán quedó profundamente alterada, como lo vamos a estar viendo. Eso te iba a preguntar, todo este escenario cambia, ¿cómo afecta todo esto, lo que es el matrimonio, la institución del matrimonio? Bueno, nota que una de las cosas que Dios le dice a Eva, como parte de la caída es, con todo tu deseo será para tu marido. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué deseo estaba Dios hablando? No estaba hablando del deseo sexual, porque para comenzar el deseo sexual fue bendecido por Dios antes de la caída, número uno. Número dos, el deseo sexual es más del hombre que de la mujer. Esa palabra que aparece ahí en el hebreo y que es traducida al español de esta manera, tu deseo será para tu marido, solamente aparece dos veces y aparece ambas veces, dos veces en el Antiguo Testamento y aparece ambas veces en el libro del Génesis. En esencia lo que implica es dominio, control, de tal forma que Dios lo que le está diciendo a Eva, lamentablemente a partir de ahora, en vez de tu ser esa ayuda idónea a tu marido, tú querrás controlarlo, tú querrás dominarlo. Y mira como Dios le dice en el mismo contexto, pero tú Adán dominarás a tu esposa, tendrás dominio sobre ella. ¿Qué es lo que esto explica? Número uno, la lucha de los sexos, desde el Jardín del Edén, porque ahora ya no hay una pareja que comparte de una forma que Adán lidera Eva, esa ayuda idónea y se somete, no, no, no. Ahora hay una mujer en el Edén que quiere controlar, ejercer dominio sobre su esposo, pero hay un esposo machista, por otro lado, que quiere dominarla. Y eso es lo que explica la revolución feminista de cómo la mujer ahora quiere emanciparse, como ella ha dicho, porque el hombre la ha pisado. Claro, la ha maltratado. La ha maltratado por cientos de años y ha ejercido una conducta machista. Tú no puedes pensar que esos dos seres, pensando de esa manera, pudieran tener matrimonios a la manera de Dios, ¿no? Eso afectó profundamente la relación hombre-mujer que ha dado al paso a una cantidad enorme de divorcios porque ambos siguen peleando y tratando. Y claro, porque impide que el concepto de una sola carne se pueda dar entre ellos. Claro, es una lucha de poder y un pulso continuo entre uno y el otro, quien eso no ha cesado y no va a cesar hasta que el hombre sea redimido por la sangre de Cristo. ¿Cuál era la creencia en la época de Jesús con relación al divorcio? ¿Cuál era la práctica? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, en la época de Jesús había básicamente dos escuelas de pensamiento. Estaba la escuela de Shammai y la escuela de Hilel. Shammai era uno de los rabinos, pero muy liberales, que prácticamente creía que tú podías divorciarte de tu esposa por cualquier razón. Hilel, por otro lado, era un rabino muy conservador que entendía que el divorcio solamente se podía dar por causa de adulterio. Entonces, esta gente que viene donde Cristo, vienen a probarlo. Ellos quieren saber con qué escuela de pensamiento tú te identificas. ¿Por cuál se inclina? Pero, ellos sabían que la escuela de pensamiento más popular era la de Shammai, la liberal, la que permitía el divorcio por cualquier cosa. De manera que, en cierta manera, la pregunta era, queremos saber si tú estás de acuerdo con Shammai. Porque ellos sabían que Cristo iba a estar de acuerdo con el relato del Génesis, lo cual lo iba a poner, entonces, del lado de Hilel, y Hilel no era el más popular, y esta fue una manera de ello comenzar a avivar o a molestar las masas en contra de... A crear controversia. A crear controversia y levantar las masas en contra de Jesús. Eso es lo que está ocurriendo. Entiendo que los fariseos habían, entonces, degenerado tanto el concepto de matrimonio, que apoyaban este divorcio por cualquier causa, incluso si otra mujer era más hermosa que la que ellos tenían, entonces, ellos podían ir tras la otra, porque ya esta como que carecía de valor para ellos. Shammai creía eso, y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en esa época. Miguel, me corregías, me decías que la escuela de Shammai era la que apoyaba o postulaba que un hombre podía divorciarse por cualquier razón, incluso que otra mujer fuera más hermosa que la esposa que tenía en ese momento. Es increíble y lamentable cómo el judío hizo del matrimonio algo tan superficial. Bueno, es increíble, porque la misma palabra para matrimonio, como aludimos en un programa anterior en el hebreo, es ketuchim. En ketuchim implica consagrar, y la palabra consagración implica separar, apartar, una persona para uso exclusivo. Muy ligada a santidad también. Exactamente, consagración, santidad, pero la consagración tiene un contexto, o tiene un entendimiento un poquito más allá todavía, porque me habla de ser consagrado, apartado, para un uso exclusivo. Exclusivo. Entonces, el esposo es apartado para uso exclusivo de la esposa, y viceversa. Entonces, si eso es lo que la misma palabra ketuchim, que significa matrimonio, ¿verdad? Significa, ¿cómo tú puedes pensar ahora que la posición correcta, la de Shammai, donde te puedes divorciar por cualquier cosa? Ahora, como esa era la posición popular, quizás ellos querían, como aludimos en un segmento anterior, que Jesús expresara su, articlara su posición, porque eso iba a poner en evidencia que él no tenía la posición más popular, y si no tenía la posición más popular, él no iba a tener la mayoría de los seguidores. Quizás ellos están tratando de producir eso en Jesús. Ellos conocían de la posición de Jesús, porque el texto que yo leí es de Mateo 19, pero esa no es la primera vez que Cristo habló del divorcio. No, Cristo había hablado del divorcio en momentos anteriores. En Mateo 5, en otra ocasión, Cristo había dicho, déjame leértelo rápidamente, en el versículo 31 y 32, también se dijo, dice Jesús, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Ellos sabían que su posición era estrecha con relación al divorcio, y ellos están tratando de ver si él articula esto. Ahora, ¿por qué ellos quieren que él articule esto? Escucha qué es lo que está ocurriendo. Mateo 19 es el texto que tenemos por delante, que tenemos que explicar. Mateo 19 nos dice que Jesús estaba al otro lado del Jordán. Al otro lado del Jordán, esa área se llegó a llamar Perea. Perea es precisamente, lo que significa Perea es al otro lado, por eso le pusieron Jordán. Entonces, cuando ellos vienen y abordan a Jesús, Jesús está en Perea. Alguien pudiera decir, ¿qué tiene eso que ver? Está en Perea y lo abordan acerca del divorcio. Bueno, es que el rey de esa área era Herodes. Herodes estaba cometiendo adulterio con la esposa de su hermano Felipe. Entonces, ahora quizás, bueno, déjame echar para atrás. En Perea, él tenía una casa de verano, Herodes. Herodes tenía en Perea un prisionero muy famoso, Juan el Bautista. Juan el Bautista denuncia a Herodes por estar cometiendo adulterio con la esposa de su hermano y Juan el Bautista es decapitado. Entonces, ahora en la misma región donde decapitan a Juan el Bautista, abordan a Jesús, le dicen, ¿qué tú piensas del divorcio? ¿Qué tú crees? Quizás, si logramos que él articule su posición acerca del divorcio, quizás logramos que lo decapiten a él también, como decapitaron a Juan el Bautista. El texto no lo dice así, pero uno casi puede inferir que como ellos vinieron a probarle, ellos estaban, y sabíamos que estaban detrás de su vida, y fue en Perea que ocurrió. Quizás ellos están tratando de ver si eliminan a Jesús también. Entonces, te das cuenta de todo lo que está transcurriendo y de lo que ellos están tratando de justificar. Muy astutos, definitivamente, los fariseos, pero es interesante, Miguel, que Jesús se va al principio de la creación y les dice, ¿no habéis leído que aquel que los creó los hizo varón y hembra? Y el esposo dice, dejarás padre y madre y te unirás a su mujer y los dos serán una sola carne, una sola unidad, como tú muy bien mencionaste antes. Claro, mira, la palabra ahí que es usada en hebreo para una sola carne es una palabra que pudiera traducirse como cemento. O sea, Dios lo, permíteme decirlo de esta manera, lo encementó, los pegó, los hizo una sola unidad. Cuando tú conviertes algo en una sola unidad, es indivisible, porque si tú divides esa unidad, tú tienes la mitad de un lado y la mitad de otro lado, ya tú no tienes al individuo completo, tendrías la mitad de una carne y la mitad del otro lado. Entonces, Dios dice que lo que él unió, de esa manera, como si fuera encementado, que no lo separe el hombre. Dios puede separarlo. O sea, Dios puede hacer la excepción, pero no el hombre. Y Dios hizo la excepción. En el texto que venimos leyendo de Mateo 19, en el versículo 9, Dios nos dice cuál es la excepción. Él dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, es la excepción. Y se case con otra, comete adulterio. En otras palabras, la única razón que Cristo da para el divorcio fue el adulterio. Implica eso, que todo el que cometa adulterio necesita que su esposo o esposa se divorcie o no, puede haber perdón y reconstrucción. Pero hay un permiso otorgado por Dios. Te hacía la pregunta, antes de salir, si en el Antiguo Testamento la única razón por la que se ponía fin al matrimonio era el adulterio. Sí, bueno, mira este texto. Levíticos 20, 10 dice lo siguiente, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Entonces, si yo cometo adulterio con otra persona, yo y esa otra persona tendríamos que morir. Bueno, mi esposa queda libre para recasarse, pero ¿cuál fue la causa de que ella quedó libre y se puede casar? Adulterio. Adulterio, claro. Que terminó con mi vida. Exacto. de una u otra forma, la manera de lidiar con eso en el Antiguo Testamento, si se hubiesen apegado al ejercicio de la ley, hubiese sido solamente el adulterio, lo que iba a permitir que el otro cónyuge se recasara, porque iba a quedar viudo, pero la viudez era el resultado de haber cometido adulterio y que me había llevado a la muerte. Entonces, eso nos da una idea de que ciertamente así era. ¿Significa esto entonces que todo el que se divorcia por cualquier otra causa que no sea adulterio está cometiendo adulterio? Eso es lo que Cristo dice. Cristo no dio ninguna otra salida. Mira qué es lo que está ocurriendo. Cristo dice más de una cosa. Dice, si tú te divorcias, si yo me divorcio de mi esposa, excepto por infidelidad, yo hago a mi esposa vulnerable. Eso es lo que le está explicando en Mateo 19 en el texto largo que leímos al principio. La hago vulnerable. Entonces, yo la hago cometer adulterio cuando ella termina casándose con otro. Pero si mi esposa se divorcia de mí por una razón que no es adulterio, entonces, el que se casa con la divorciada está cometiendo adulterio o si yo la divorcio por una razón que no es también infidelidad, el que se casa con la divorciada está cometiendo adulterio con ella porque Dios entiende que ella todavía me pertenece a mí en vista de que él no ha reconocido el divorcio porque no fue por causa de adulterio. De manera que eso nos da una idea. Mira lo importante que es para Dios y en el programa anterior donde estábamos hablando de adulterio hicimos alusión a este texto pero yo quiero volver a él. Es un texto del Antiguo Testamento donde Dios está acusando a Israel de haber cometido adulterio contra él porque Dios se casa con la nación de Israel y la considera su esposa. Entonces, en Jeremía 3 que es el texto que leímos la vez anterior y que estoy leyendo de nuevo a partir del versículo 6 el Señor dice y el Señor me dijo en días del rey Josías ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí fornicaba. De hecho, antes de continuar el académico D.A. Carson hablando acerca de lo que este texto significa donde dice bajo todo árbol frondoso allí fornicaba Israel la traducción literal hubiese sido bajo todo árbol frondoso allí tú habría tus piernas eso nos dice a nosotros que realmente Dios está usando esta imagen gráfica fuerte para decirnos Israel cuando hizo esto cometió adulterio que es el equivalente a cuando un hombre o una mujer comete adulterio y el texto continúa y dice y me dije después que ella haya hecho todas estas cosas volverá a mí mas no regresó y lo vio su pérfida hermana Judá y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel yo la había despedido dándole carta de divorcio con todo su pérfida hermana Judá no tuvo temor sino que ella también fue y se hizo ramera Dios consideró el adulterio la única causa para él distanciarse de Israel después incluso de que Israel había cometido actos de adulterio numerosos eso implica que en los casos de adulterio el esposo fiel no debiera aprovechar la primera adulterio para divorciarse en la mayoría de los casos lo que debía pasar es que el esposo debe tratar de perdonar o la esposa perdonar y reconstruir ahora habrá casos en que eso no se podrá hacer así cada cual necesita buscar la voz de Dios Oseas el profeta Oseas se casó con una prostituta porque Dios le pidió que lo hiciera precisamente para ilustrar el adulterio de Israel y la prostituta le fue infiel pero él lo hizo porque Dios le había hecho un llamado en esa dirección de esa misma manera si Dios le llama a perdonar el primer adulterio y el segundo y el tercero pues eso es lo que usted necesita hacer necesita perdonar en respuesta al llamado de Dios pero la única causa para un posible divorcio sigue siendo el adulterio Miguel vamos a hacer un paréntesis en nuestra conversación para pasar a nuestro segmento de respuestas literarias y ver cuáles recomendaciones nos tienes en el día de hoy con relación a este tema adelante ¿Qué recomendaciones bibliográficas nos tienes en el día de hoy con relación a este tema del divorcio Miguel? Bueno el primero es un libro por Mark Gaither en inglés se conoce con el nombre de Redentive Divorce en español sería como un divorcio redimible y en otras palabras lo que el autor está tratando de hacer es de admitir que ciertamente el divorcio viola la ley de Dios pero que a la vez Dios es un Dios que puede permitir la sanación para aquellos que han quedado ofendidos la restauración emocional Dios es capaz de hacer cosas en la vida tanto del que ofendió como del ofendido obviamente vía el camino de arrepentimiento y del perdón entonces parte de lo que el autor está tratando de comunicar es que los divorciados no debieran sentirse como perdidos para siempre en un callejón sin salida donde jamás ellos pudieran experimentar lo que es la abundancia de vida que Dios pudiera traer hay consecuencias pero Dios es capaz de hacer cosas que nosotros no somos capaces de hacer de hacer de orquestar de manera que esa es la idea y de ahí el nombre Redentive Divorce o un divorcio redimible Chuck Swindoll hace el prólogo de este libro y creo que eso avala un poco las verdades que el autor está tratando de comunicar el segundo libro no es estrictamente sobre divorcio pero yo quise traerlo se llama Dios lo hará de Henry Cloud y John Townsend son dos autores que frecuentemente escriben juntos y lo hemos recomendado en otras ocasiones realmente hay un solo capítulo aquí sobre el divorcio pero todos los capítulos tienen que ver con situaciones donde ha habido un fracaso y entonces como Dios es capaz de hacer algo con ese fracaso entonces los demás capítulos aunque no tienen que ver con el divorcio están relacionados a situaciones donde el individuo ha fracasado y entonces las recomendaciones tienen que ver con un Dios que es capaz de tomarte donde tú estás y llevarte donde tú necesitas ir y por tanto yo creo que los principios aún de aquellos capítulos que no tienen que ver con el divorcio son aplicables tienen una cierta relación y de ahí que el nombre yo creo que es muy apropiado en inglés es God will make a way Dios hará un camino en español todavía yo creo que tiene un buen título de traducción Dios lo hará Dios lo hará cuando tú piensas que no lo puede hacer ¿qué hacer cuando yo no sé qué hacer? así dice ¿qué hacer cuando no sabe cuál senda tomar? exacto entonces yo creo que esa es la razón por la que traemos esa recomendación en el día de hoy continuamos con respuestas Miguel tú decías hace un momento que la única razón para que el divorcio sea justificado es que haya habido adulterio pero muchos piensan que hay situaciones donde la pareja ya no se ama y que lo más saludable por la familia por los hijos es el divorcio ¿qué piensas? yo quisiera comenzar de una forma un poco jocosa diciendo yo no digo eso Cristo dijo eso yo estoy repitiendo lo que Cristo dijo Gary Thomas en su libro Matrimonio Sagrado dice que cuando las parejas dicen que ya no se aman que no es eso que es que han dejado de arrepentirse y eso yo creo que es una gran realidad lo que Cristo está buscando es que la pareja se arrepienta y pueda honrar el voto matrimonial que se juró ahora cuando ha habido divorcio la razón por la que Cristo da el permiso en otras palabras déjame echar un poco hacia atrás Cristo no da permiso para el divorcio punto la única razón así es la única ocasión cuando él lo hace esa sería la pregunta no es por qué no lo hace por otra causa no lo hace por ninguna ahora él hizo una excepción esa única excepción es el divorcio la pregunta es el adulterio la pregunta es entonces ¿por qué el adulterio es la única excepción? bueno porque el adulterio viola la santidad de Dios la santidad del nombre bajo el cual se juró fidelidad el adulterio viola la imagen de Dios en el otro y Dios lo considera tan tan violento esto que potencialmente da el permiso para que esto pueda ocurrir los los fariseos le dijeron pero Moisés dio carta permiso autorizó que se dieran permiso de divorcio a las mujeres divorciadas Moisés no instauró él no fue que comenzó el divorcio cuando Moisés toma el pueblo para dirigirlo el pueblo ya se estaba divorciando lo que había era un desorden y lo que Dios autoriza a Moisés es a regular el divorcio de manera que cuando tú te divorcias de una mujer y tú le das un documento ella tiene el documento de que ya tú no le perteneces para que en el día de mañana tú no vuelvas a decir ahora no pero esa mujer todavía es mía porque no había ningún documento no, eso no es verdad entonces lo que están haciendo es regulando la mala práctica de ellos para que no se sobreabuse sobre la mujer y Moisés por la dureza de sus corazones permite entonces el certificado de divorcio Cristo en esta enseñanza de Mateo 19 enfatiza básicamente cuatro cosas que yo quisiera puntualizar número uno el concepto de una sola carne número dos el concepto de la indivisibilidad del matrimonio número tres es la dureza o pecaminosidad del corazón en la época de Moisés por lo cual Moisés autorizó que se diera carta de divorcio y el número cuatro que lamentablemente no todos pueden aceptar esta enseñanza que correspondía a la voluntad de Dios eso es Miguel antes de irnos a la pausa tú comentabas el texto de Mateo y decías que Cristo enfatizaba cuatro puntos y dentro de eso el último era que no todos pueden aceptar la enseñanza que Jesús está dando en el texto de Mateo y yo a mí me parece que de ahí que los discípulos entonces concluyeran que si era tan alto el estándar del matrimonio entonces preferían mejor no casarse bueno yo creo que independientemente de la respuesta que Cristo hubiese dado ellos no hubiesen reaccionado apropiadamente porque la idea la concepción que ellos tenían del matrimonio estaba a un nivel tan bajo que cualquier comentario que fuera superior a la concepción que ellos habían hecho iba a causar ese tipo de dificultad que nosotros vemos pero yo creo que si hay algo que podemos decir es que su reacción intensa reveló que ellos entendieron lo que él dijo ellos no pudieran nosotros no podemos decir bueno quizás ellos no entendieron no ellos entendieron y esa es la razón lo entendieron tan bien que reaccionaron intensamente diciendo pues mejor es no casarse entonces yo creo que muchos hoy pudieran tener una reacción similar si comenzaran a estudiar estas enseñanzas pero siguen siendo Dios no piensa cambiar de idea Dios no piensa cambiar de opinión esa ha sido su opinión desde el momento que él creó el primer hombre y la primera mujer y será siendo su opinión hasta el momento que entremos en gloria sé que la respuesta de Cristo causó ronchas pero es interesante ver como el mismo Cristo dijo agregó no todos pueden entender estas enseñanzas que piensas que Cristo quiso decir con esto bueno yo creo que hay varias cosas posibles verdad una es que Cristo estaba tratando de comunicar que no todos pueden entender aceptar abrazar la idea de lo que es una sola carne que venimos hemos venido describiendo a lo largo de varios programas número dos yo creo que le estaba dando a entender que no todos están dispuestos a abrazar la idea también de que la única causa para el divorcio es el adulterio yo creo que hay dos cosas que pudieran estar más o menos claras pero en tercer lugar es posible también que Cristo estaba haciendo alusión al hecho de que ciertamente algunos deben quedarse solteros pero no todo el mundo está preparado para quedarse solteros entonces quizás es esas tres cosas a la vez que Cristo estaba tratando de comunicar no todo el mundo está listo para aceptar todas las enseñanzas que tienen implicaciones a la hora de pensar en un matrimonio posiblemente eso es vamos a hacer un paréntesis y vamos entonces a pasar a nuestro segmento de preguntas y ver cuáles interrogantes tienen nuestros televidentes para el día de hoy con relación a este tema Miguel adelante integridad y sabiduría es el portal a través del cual recibimos las inquietudes de nuestros televidentes en el día de hoy tenemos dos como siempre Miguel la primera es en vista de que es común que muchos hombres son los que llevan las finanzas de la familia y ante un posible divorcio legítimo debido a infidelidad y la resistencia del hombre de llegar a un acuerdo económico justo cual debería ser la posición de esa mujer como mujer cristiana debería exigir sus derechos económicos o debería optar por una actitud de no confrontación para evitar agregar las relaciones con su cónyuge bueno mira la palabra de Dios afirma que hay tres instituciones que Dios ha establecido el matrimonio o la familia si lo quieres ver de esa manera la iglesia y el estado el estado es algo que Dios ha instituido porque Dios conoce que vivimos en un mundo caído entonces el estado tiene la potestad de regular las relaciones entre los individuos para eso existe la ley entonces que recomendamos en esos casos que la esposa o la verdad divorciada vaya por el camino de la ley como lo recomendamos en otros casos por igual la ley está ahí para que el estado la use en defensa de sus ciudadanos sería bíblico irnos por el camino de la ley en esos casos por lo que acabo de mencionar Romanos 13 nos dice que el estado no en vano lleva la espada cuando se habla de la espada no es necesariamente para guerrear sino como símbolo de justicia no en vano lleva la espada para regular hacer valer los derechos de los ciudadanos eso es eso mismo hacer valer esos derechos que por justicia de esa nación le corresponden de manera que eso es lo que esa esposa debiera hacer ok la segunda pregunta dice una pareja separada o divorciada que esté considerando reconciliarse cuáles serían los criterios a considerar que pasa en el caso de que uno de los dos sea cristiano y si ambos lo son ahora que están considerando reconciliar la relación básicamente Miguel es si una pareja de esposos está casada y dentro deciden divorciarse o separarse y en esa separación o divorcio uno de ellos entonces se convierte al cristianismo o acepta al Señor ¿está obligada esta persona a volver con su pareja anterior? bueno yo creo que hay dos o tres asuntos a considerar número uno si ya ocurrió el divorcio y ahora se quiere una reconciliación pregunta número uno para irla como viendo ¿qué se requiere? ¿qué es lo mínimo? bueno tenemos que preguntarnos qué llevó al divorcio y ver si esas cosas que llevaron al divorcio se han ido trabajando entonces lo mínimo sería que pudiera haber un proceso de consejería que garantice que las cosas que llevaron a la separación hayan sido trabajadas para que no vuelva a ocurrir lo mismo eso sería una parte de la respuesta la segunda parte es que si en el proceso para hacer alusión lo que tú decías uno de los dos se convirtió y el otro permanece como incrédulo ahora yo tengo un problema porque ahora yo tengo un yugo desigual yo tengo a un cristiano con un no creyente que ya están divorciados entonces tendrían que recasarse en cuyo caso conforme a las instrucciones de la palabra entendemos que ese matrimonio no debe darse ahora porque estarían en yugo desigual la persona convertida trae ahora nuevos valores nueva visión nuevas metas que van a chocar desde el inicio con esta persona que tiene los mismos valores desde antes de la disolución del matrimonio la tercera pregunta sería si ambos son cristianos deberían reconciliarse bueno para comenzar una pareja de esposos cristianos no debe separarse pero Pablo dice en primera de Corintios 7 que si se separan entonces ellos debieran una de dos cosas o quedarse separados y no casados con nadie o si se quieren casar reconciliarse ese sería el caso si ellos eran incrédulos se divorciaron en su estado de divorcio aceptaron al señor ellos tienen la libertad o de quedarse en esa condición o tienen la libertad de buscar una reconciliación primera de Corintios 7 dice cada cual que se quede en el estado en que estaba cuando fue llamado de manera que ya tienen el permiso para permanecer ya separados si encontraron al señor de esa forma o también en el espíritu de reconciliación del Nuevo Testamento pudieran a través de consejería repensar la posibilidad de reconciliación Miguel lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de verdad te propongo que hagamos un segundo programa porque sé que se han quedado muchos puntos fuera no definitivamente normalmente nos gusta resumir o concluir de alguna forma pero hoy no podemos hacer ninguna de las dos ni podemos concluir ni resumir yo creo que mucha gente se estará preguntando y que de aquellos matrimonios donde uno de los dos cónyuges decide abandonar al otro el que queda pudiera casarse bíblicamente hablando yo creo que alguna gente todavía está pensando pero tiene que haber alguna otra condición fuera del adulterio para el divorcio por ejemplo el abuso físico que como manejamos eso que ocurre con una pareja cristiana donde deciden separarse tienen que quedarse separado por siempre o existe la posibilidad del perdón y luego el rematrimonio que de las viudas pueden casarse las viudas bíblicamente hablando yo creo que hay una una serie de preguntas que está en la mente de mucha gente que está viendo el programa que necesitan ser respondidas de manera que más que resumir más que concluir yo simplemente quise introducir lo que quisiera responder en un próximo programa de manera que la idea pudiera quedar más completa así es a ustedes amigos televidentes muchísimas gracias Miguel gracias por compartir con nosotros y le invitamos entonces a los amigos televidentes a si quiere conocer las respuestas a estas interrogantes que tú has traído entonces sintonizarnos la semana que viene con la segunda parte de este programa que iniciamos en el día de hoy sobre el divorcio gracias por habernos acompañado recuerde visitar nuestra página en internet la dirección integridadesabiduria.org recuerde sintonizarnos la semana que viene hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.